Que tal amigos, amigos del Facebook, amigos de YouTube, público en general En esta ocasión nos está llegando una flecha Por problemas de tronido al darle a vuelta Y problemas de tronido en línea recta Es una flecha de un Passat Un Passat automático Es modelo 2007 Y el cliente específicamente me comentó que le renovamos la flecha al 100% Vamos a comentar detalles muy importantes que hemos mencionado en videos anteriores Que es no instalar cinchos ¿Por qué? Porque hay fuga de grasa Aquí se puede ver Y al giro de la rueda y cuando da vueltas se va a escapar Ya estoy dando cuenta de que no se quiera traer a la abrazadera Los tronidos se los quito el cliente cuando me la mando Pero me comentó específicamente que tronaba línea recta Y dando vueltas Que es como la otra Entonces les vamos a dar a la tarea el día de hoy De renovarle su flecha al diente Y dejarla al 100% Queremos mencionar el dato que es una pieza un poco rara Porque no es algo muy común Ya que tiene 33 dientes en la parte de afuera Por 30 dientes en la parte interna Y en esta parte Tiene 33 dientes Entonces vamos a proceder a desarmarla Inizamos con el servicio amigos Vamos a volar el cincho que le instalaron Ya se va la basura Y para que no nos estorbe lo que es el puro polvo Vamos a cortar Quiero agregar el dato que si se dan cuenta está completamente seca la pieza Es el motivo principal por el cual trae el cincho Porque se sale la grasa por las orillas Entonces vamos a cortar lo que es el puro polvo Para que no nos estorbe Y vamos a acomodar lo que es la flecha en posición Para retirar la primer parte Muy importante amigos Checar que no haya ningún encaje De seguro a la vista Aquí lo checamos Y no tenemos ningún encaje Entonces ahora si podemos proceder Vamos a cortar lo que es el tornillo Y ahora un martillo y un cincel Vamos a retirar la primera parte A veces piezas salen con golpes ligeros Le damos unos golpes en las abillas Y ya tenemos la primera parte Retiramos lo que es la base De metal y la de plástico Siguiente paso menos Es colocar la flecha en posición para poder retirar Lo que es el seguro de la junta homogénética Lado transmisión Abrimos lo que es el seguro Y con un desarmador Y con un desarmador Y con un desarmador Nos acomodamos para poder retirarlo Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos Vamos a separar lo que es La base del cubre polvo Y ya lo tenemos Y esta pieza salió con facilidad Mostramos el dato Collega por favor Ya que está completamente seca la pieza Aparte de que igual no traía nada De abrazadera, ni de cincho, ni de alambre De demostrarnos que está Completamente seca la pieza Esto es motivo principal Amigos Para que se Dañen las dos juntas Homocinétricas Que es lo que hemos demostrado en videos Anteriores, que es Porque se quedan sin tracción Los autos Por falta de lubricación A veces piensan Los mecánicos que con un cincho Quedan bien sellados, no es así Se tienen que sellar con abrazaderas Metálicas Vamos a desarmar todo Y vamos a mostrarles Por qué tronaba a dar la vuelta Y por qué tronaba a línea recta Y vamos a dar La siguiente parte de este video tutorial Seguimos Iniciamos amigos El proceso de desarmado De lo que es La junta homocinética Al lado rero Vamos a brincar un balín Y vamos a retirar el Tercer balín Se nos desacomoda aquí la flecha No hay ningún problema La acomodamos y nos regresamos A la posición Se trata de brincar un balín Y saltarnos al siguiente balín Se cayó ahí uno No hay ningún problema Retiramos cuatro Y aquí ya la pieza Ya ves si ya no tiene orden Para el desarmado Aquí retiramos el sexto balín Lo pasamos por un lado Y vamos a proceder A retirar la canasta Y lo que es El centro Buscando un hueco En su interior De esta manera Ahora Vamos a retirar Lo que es O a desarmar Lo que es Esta junta homocinética De seis balines Que es de un Passat Que la traen varios autos Vaya Passat Del modelo 2007 2008 2009 Como se va a desarmar Esta pieza amigos Simplemente la vamos a hacer De lado En esta posición La giramos Y la desarmamos Retiramos todos los balines Del final El centro Lo retiramos De su canasta Ahora vamos a proceder A limpiar todo Para checar Todos los desgastes Y ver Por que se van a cambiar Este tipo De refacciones Ya tenemos Amigos Desarmadas Las dos juntas Hemos cinéticas Colega por favor Y mostramos Por que se van A intercambiar Ahí se debe Desgaste Ahí se debe El hoyo El desgaste Lo tiene Las seis Partes Hacia un Hacia un Borde Vaya Hacia un lado Aquí tenemos El centro Y si se dan cuenta Ahí se ve El bordo También Ahora si que El canal O la zanja Vaya En las seis pistas De igual Forma Aquí lo mostramos Esa es la canasta Ese es el centro Y ahora vamos a mostrar El cuerpo Ahí se debe Tiene un desgaste Ya bastante profundo De hecho Tiene hasta una grieta Allí podemos ver Y lo tienen En las seis pistas Del rango De trabajo Que es lo que más Marca hacia la parte De frente Que es en drive Hacia adelante Vaya Y quiero agregar Un dato muy importante Como chocar Una junta Mocionética De lado Transmisión De seis balines De pistas Cruzadas En este caso Marca un desgaste Muy mínimo Ahí se puede ver El desgaste Es mínimo Tanto en el centro Como en el cuerpo Aquí lo mostramos Marca Un desgaste Muy Muy Mínimo Ahí lo podemos Ver Vaya Pero Aquí es donde viene El detalle Para chocar Una pieza De este tipo Mostramos Que La canasta De un lado Nos marca Un desgaste Muy pequeño Y del otro lado Nos marca Un desgaste Un poquito Más profundo Ahí se puede ver Pero Siempre Un balín Sobre una canasta Debe de pasar Firme Y no Debe de pasar Suave O liso Vaya Aquí tenemos El detalle Todos los balines En todas las pistas Se pasan Suenos Entonces Ya cuando pase Este detalle Ya no sirve Una junta homocinética Porque Hasta se andan Desarmando A la hora De Ensamblearlas Sobre el alto Entonces Muy importante Checar Este tipo De detalles Porque el balín Debe de pasar Justo Y no A ese grado Ahora amigos Vamos a mostrar Como Debe de pasar Un balín Sobre una canasta Vaya Para que ustedes mismos Lo vean Más firme A pesar de que Ya tiene desgaste Y ya truena Pasa más firme Que La de Lado Transmisión Vaya Ahí lo mostramos En todas las pistas Pasa más firme A pesar de que Ya tiene desgaste Y ya truena Vamos a mostrar Como vamos a armarla Para los que quieran Desarmar Y armar Para hacer Mantenimiento preventivo Cuando no Tenga desgaste Obviamente Mostramos Que la parte Más abierta Siempre va a ir Hacia la parte De arriba Hacia la flecha Y la parte Más plana En este caso Va hacia el cuerpo El centro Entra de lado En esta posición Lo giramos adentro Lo giramos Y ahí está Giramos lo que es La canasta En esta posición Y adentro De igual forma La giramos Se tiene que iniciar Con un balín Brincas uno Instalas el siguiente Brincas otro E instalas el siguiente Y aquí ya no lleva orden Simplemente Con un desarmador Te ayudas Para poder armar Así es como se arma La primera parte Que es la junta Más genética De lado En rueda Vaya Entonces ahora Vamos a mostrar Como se arma Una junta Más genética De Passat De este tipo La parte Que tiene Este pequeño Desnivel Va hacia Lo que es El seguro Y la parte Más plana Va hacia Lo que es La barra La parte Que tiene Este encaje Para un sello Va hacia La transmisión Y la parte Más plana Va hacia La barra De igual forma Y en el centro La parte Más plana Va hacia El seguro Y la parte Con este pequeño Encaje Siempre va a ir Hacia la flecha Entonces Instalamos Del lado Instalamos Del lado Del centro Lo sobreponemos Y aquí Es donde Viene El paso Para armarlo Que es Muy importante La parte Más Pequeña Va en sentido Contrario La parte Más Grande O ancha Del cuerpo Y la parte Más Angosta Del cuerpo Va hacia La parte Más Ancha Del centro Entonces Iniciamos Colocamos Un balín Colocamos El siguiente Y en las partes Más abiertas Colocamos Dos balines Alineamos Volteamos Y colocamos En las partes Más abiertas Los otros Dos balines Aquí ya tenemos La pieza Ya armada Pero Si se dan cuenta Está completamente Floja Ahí es donde Donde viene El tronido Mostramos La pieza Nueva Viene Completamente Dura Rígido Quiere decir Que Está Dentro De Tolerancia Y la parte De la junta Emocinética De la De la De igual Viene Completamente Firme Cuesta Trabajo Hasta moverla Así es como Más o menos Se checan Las juntas Emocinéticas Cuando están bien Sin desarmar Y cuando ya Están Dañadas Continuamos Continuamos Con el proceso De ensamblaje De esta flecha Seguimos Ahora el proceso De ensamblaje Voy a comentar Un dato Y agregarlo Que este tipo De Junta Emocinética Llega La nueva Trae un Seguro Abierto Y el seguro De esta pieza Viene como En forma De U Entonces Siempre y cuando No esté Amarrado Como el de este caso Vuelve a jalar Que se mueva Vaya Que esté Libre Vamos a dejar El mismo seguro Para hacer el proceso ¿Por qué? Voy a mencionar Ese detalle Porque si Instalamos Lo que es El Seguro Abierto La pieza Automáticamente Se amarró Entonces La idea Es que nos quede Perfectamente Entonces Procedemos Ahora A Lo que es Su instalación De su grasa Vamos a retirar El excedente Para que tengamos Chance A ver Lo que se haya Estreado Y lo colocamos En posición Vamos a dar Unos golpecitos Ligeros Para que vaya Entrando Poco A poco En esta porción Son golpes Suaves Hasta que vaya Entrando Hasta el top Ya lo tenemos Verificamos Que haya Encajado Está perfectamente Y ahora Procedemos A rellenarlo De grasa En este tipo De junta Mocinética No lleva Ni el mínimo De juego Lo que es El encaje Del seguro Es algo Muy muy preciso En estas piezas Que dan Prácticamente A ras De lo que es El Prácticamente El tope Del segundo Entonces Generamos Un poco de limpieza Amigos Con el topo Generamos Igual Y vamos a Proceder A Instalar Su primer Abrazadora Metálica La llegamos A donde más Nos llegue Verificamos Que estemos Dentro De nuestra Línea Ahí lo mostramos Y vamos a Preapretar Preapretamos Y Sellamos Muy importante Amigos Retirar Lo que es El Aire Que queda En el interior De la junta Emocionética Para poder Sellar La pieza Al vacío Vamos a Instalar Ahora Lo que es Su Abrazadora Metálica La abrazadora Pequeña La acercamos Lo más Que se puede Vamos a Linearla Para que nos Quede En línea Recta Se nos Movió No hay Ningún problema Volvemos A acomodar Lo tenemos Alineado Y vamos a Preapretar Y al final Vamos a Señar Siguiente Paso Es Instalar Lo que es Su Cubrepuelvo Nueve Este Cubrepuelvo Entra En vuelta Hay que Brincar Lo que es El tope Que tiene Aquí Lo que es El Astriado Y en Este Tipo De Junta Amocinética No Lleva Base Metálica Como Un tope Va Prácticamente Liza En esta Posición Entonces La acomodamos Vamos a Instalar La grasa Suficiente Para Mejor De Los Funcionamientos Que Son En Este Tipo De Autos Un Aproximado Como De Unos 200 Gramos De Grasa En Este Tipo De Pieza Lleva Unos 250 Más O Menos Alineamos Y Sobre Ponemos Siguiente Paso Amigos Es Instalar Lo Que Es Su Seguro Nuevo Su Seguro De Ajillo Vamos A Modarlo Por Si Ahí Ya Tengo La pieza Muy Ligeramente Tiene Un Encaje En Esta Pieza Como De Un Milímetro Ahí Se Puede Ver Y Sin Ningún Problema Nos Queda Acomodamos Aquí Lo Que Es La flecha Muy Importante Amigos Sobreponer Lo Que Son Sus Bases Metallicas Con Sus Seis Tornos Nuevos Sobreponer Dos A veces No Llegan A Entrar Unos Golpecitos Los Alineamos Alineamos El primero Y Procedemos A sellar La pieza Con su Abrazadera Metallica Abrazadera Pequeña Ya que Este Cubre Pueblo Ya viene Vulcanizado Sobre su Base Metallica Reapretamos Amigos Y al Final Sellamos En consecuencia Vamos a Instalar Sus Seis Tornillos Con Sus Tres Bases Metallicas Que Estas Funcionan Como Rondanas Como Rondanas De Seguridad Para Que Amigos Para Que Sirven Estas Bases Ya Comenta Ese Detalle Ya que Un Cliente Que Vino Esta Semana Me Pregunto Ese Detalle Sirven Para Evitar Que Se Aflojen Los Tornillos Y Te Quedes Varado Para Si Sirven Estas Bases Metallicas Para Evitar Perder De Atracción Ya que De Agencia El Fabricante Así Das Diseña Entonces La vamos A dejar Como Si Fuera De Agencia Instalamos Lo que Es Su Excedente De Grasa Y Con Esto Amigos Vamos A Dar La Combinación De Este Vídeo Vamos A Aclarar El Punto De Que El Curepolo No Se No Pierde La Posición De Agostro O Tanto De De La Rueda Como De Lado Transmisión Esta Pieza No Sella Vacío Ya que Aquí Queda Abierto Ya Sella Cuando Se Instala En Un Momento Vamos A La Combinación De Este Vídeo Con Esto Amigos Combinamos El Vídeo Y Damos La Presentación Y Demonstración De Cómo Quedó Esta Flecha Ya Completamente Renovada Y Con La Solución Al Problema De Tronido Tronido A Dar La Vuelta Y Tronido En Línea Recta Último Paso Que Que Vamos Hacer Amigos Es Sobreponer Nada Más Lo Que Es Un Tornillo Nuevo De La Junta Mocinética Lado Rueda Así Es Como Instalamos Y Dejamos Una Flecha Ya Renovada Para El Mejor De Sus Funcionamientos Queremos Inmitar A Toda La Gente Que Tenga Sin Un Problema La Que Acuda Con Nosotros Y Me Traigan Sus Autos O Sus Flechas Para Que Podamos Corregir Estos Problemas Y Renovemos Sus Autos Contamos Con Más De 20 Años De Experiencia Somos Tamos Y Y Nos Ubicamos En Jutepec Morelos México Dudas Comentarios Amigos Hagan Saber Para Que Estemos Asesorandolos Y Apoyandolos En Cualquier Tipo De Duda Que Tenga Por Atención Gracias Amigos Y Queremos Agradecerles A todos Seguidores Y A todos Y A todo El Público En general Que Sigue Nuestros Vídeos Por Su Atención Amigos Gracias Y Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Le